Este 3 de noviembre no te puedes perder el escalofriante evento Noche de Halloween Con la elección de la chica y chico prepa Tapilula 2012 Tendremos en vivo al sonido disco Steel Boys Y trayendo desde el más allá el doble de Michael Jackson La voz gemela de Juan Gabriel Y por si esto no es suficiente El atractivo visual de las chicas del cel Habrá premio al mejor disfraz y concurso de Caguamón La cita es en el Auditorio Municipal de Tapilula a partir de las 9 de la noche Adquiere tus boletos con químico-biólogos y en taquilla Producciones Kaito Invitan